Estaba haciendo el zoom para que arrancara. ¿A que sí? No, le estaba dando la otra, pero bueno, no importa. Ya me jodió la flor. Juega la, boludo. Porque iba a hacer una foto. ¿A dónde está? Debajo tu culo. Ahí está. Cuando se levante aplastada total ya. No está viniendo la nube de ahí del otro valle, va, pilla, no está bien. Vale. ¿Para qué? ¿Empezamos? ¿Empieza? Dale. ¿Empiezo? ¿Empiezo vos? No, yo no empiezo. Si esto llega cosa tuya, esto no llega cosa mía. Esto es un invento tuyo. Tú tienes las crucevas de esto. Manu organiza las rutas, tú organizas esto. ¿Y vos qué organizas? Yo nada. Vale. Diálogo de su décimo tercera edición de nuestro... ¿Cómo que décimo tercera? Sí, creo que sí. ¿Cómo que décimo tercera? Vigésimo tercera. Ah, vale. Eso sí. Vigésimo tercera edición de nuestro afamado, querido y todo punto honoroso Diálogo de Vesugos. Esta, obviamente, es una de las nuevas producciones de Saltaproz y Correca Leyes, Sociedad Anónima. ¿La de Sociedad Anónima? ¿Por? Porque somos anónimos, por más que siempre nos presentamos, terminamos siendo anónimos. Y de esta presentación la comenzamos con el señor del alcohol, el del flequillo incipiente, Manuel. Flequillo incipiente. El otro alcohólico, el señor Iván, y el que hace las realizaciones estas, el productor ejecutivo, director técnico de esas boludeces, el Boludiale. Vale. Hoy estamos haciendo la ruta del Gumial. Nos encontramos en... Porque lo dice él, ¿eh? Estamos en el Gumial. Porque son varios, ¿no? Si dice Puerto, será que son varios. Vale. Yo qué sé si son varios. Estamos en la zona de Puerto de Aguario. Yo no sé si estoy en Puerto, si Puerto ya se considera lo que justo está detrás del collao ese. No lo sé. No lo sé. Acá tenemos el collao del Dosu en frente. No. ¿Qué tenemos? Un collao, pero no sé cómo se llama. Un collao que no sabemos cómo se llama. Un collao del Ingleo. ¿Ves? Así que si le doy otro nombre total, ¿qué más da? Sabemos que estamos en la zona del puerto de Agüario. Tenemos... Yo tengo un cansesio que me caigo. Y no tengo actitud. No desayuné. Porque paramos en el... Y no recuperaste la borrachera del miércoles. Yo voy a asociar de por vida la palabra actitud, la voy a asociar de por vida a los argentinos. Ya, vamos. Sí. De por vida. Todo es una cuestión de actitud. En la vida, si no tenés actitud. Si tenés una actitud pesimista y negativa, ¿cómo querés que te salgan las cosas bien? ¿Cómo querés? Ahora, si tenés una actitud positiva y ganadora, ¿cómo te van a salir las cosas? Dos más dos es cuatro acá en la chica. Diferencia. Existe la lógica. La diferencia... A ver. Diferencia, explícotela yo. La diferencia está en que me den por el culo y esté serio o me den por el culo y sonría. Bien. Hagamos una cosa. Pero me siguen dando por el culo. A ver. Si es obvio que ya... Si la tenés adentro, ¿qué vas a hacer? ¡Ay, no! Porque la tengo adentro. ¡Ay, ay, ay, ay! No, decir que es guay, ¿no? Y a ver, si no te la podés sacar, ¿qué vas a hacer? Aprovechar y disfrutar. Mira. Ve. Hasta el... Hasta el señor Iván. Es maricón. Es maricón. ¿Qué vamos a hacer? Pero una vez que cruzaste la línea de la maricona... Ya está. Ya está. Ya cruzó la línea. Ya está. Lleva meses intentando que cruce yo la línea. Camelando, camelando y eras tú y al tercer vídeo que grabas ya, bomba. Entraste. Es una cuestión de actitud. Marché solo una vez más en puertos de Aguaria. Marché solo, los dejé. No sé lo que hicieron. Desaparecí como una hora por lo menos. Hicimos el amor juntos. ¿Cuánto tiempo tuve fuera? Una hora, una hora aproximadamente. Sí, una hora. Algo más. Algo más de una hora estuvo por ahí. Nos dejó solo. Nosotros hicimos el amor y lo reconocemos. Lo asumimos porque somos homosexuales. Bueno, lo reconocerás tú, lo te jode. Una gozada. Pero claro, el tipo que se va solo... En la majada de la Cardosina, rodeado de caballos. El tipo que se va solo por ahí de monte, ¿eh? Siguiendo, persiguiendo cabras. ¿Qué es lo que ha...? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? El tipo que se va solo por ahí de monte, ¿eh? Persiguiendo cabras. ¿Qué es lo que hace? No perseguí a ningún animal. No sé, ¿qué es eso? Llegué, me senté... Claro, eso lo decís vos. Me senté en la majada, comí dos pinchos. Saqué el librito que llevo ahí en la mochila. Estuve identificando las cumbres. Tranquilamente, rodeado de caballos. Sin la voz de un boludo volviéndome loco. Diciéndome que iba a seguir el Pico Pierzo una vez más. Increíble. ¿A qué no encontraste el Pico Pierzo? Increíble la paz, no, porque no está el Pico Pierzo. Vi el fariñento y los fontanes. Vaya nombre. Y la majada de la Cardosina y al fondo me senté. Estuve a punto de llamarte por teléfono, para que me fueras a recoger al Indes. Iba a bajar por otro lado. ¿Y vos lo hubieras hecho? No, pero luego pensélo bien. Digo, si luego me complica la vida cruzar el río o lo que sé. Tengo que dar para atrás y una putada. De todas formas, no sé si hay cobertura. Sí, sí hay cobertura. Lo que sí no sé, si vivas el tema del río, debe estar vacío. Debe estar seco. Seco no, pero con poco caudal a estas alturas supongo que no tengo mucho caudal. Acuérdate que las veces que hemos venido fue en época que llovió previamente. Cuando volvimos la segunda vez era junio y bueno, ya se pasaba bien. Pasamos bien, pero ahora no bajamos hasta agua todavía. Ahora agosto yo creo que pasaba. Yo creo que pasaría sin problema. Pudiera ser. Es lo más probable. Bueno, chin-pum, que les digan y hasta la próxima. Sí, porque va a pillarnos el agua todavía hoy. No sé por qué lo van a... No se me ha de apoyo. Esa fue de alguna foto con estas flores que están preciosas, tío. Haremos una... Panorámica general del sitio. Mira, mira, tengo una perrita conmigo. Hijo de puta. Después soy Solka y se pose ridícula.